3, 2, 1, tiempo Ya te mato, así llama a tu hermano Traima quien sea, que no te doy la mano En serio, a este rapper ya le ganamos Tu talento es más chino que los celulares que nangamos Soy el caballero en la tierra y muy peor en los mares Y por eso hermano, a la hora de improvisar Me meto al movilizar, estando guascarán Pero sabes que me gano y me merece Te digo rima pa' que pienses, no pa' que estremeces Aquí no me gana el MS, tú eres combate Una mejor guerra y te desapareces No, es por eso que nadie te ve Porque tu ignorancia está solo en ver la TV Ey hermano, es por eso que por ti lucho Ten cuidado que contigo no, con ellos pego el último cartucho En serio hermano, pero tú no eres mejor Te me ganas pana, pero sabes que soy superior Soy candidato del Perú, porque soy mejor Si gano las elecciones, recupero el monitor No, 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 no Mi segunda entrada, pero bueno hermano Tu rima no estaba nada preparada Ey hermano, es por eso que ahorita te escondes Es la ignorancia de Inglaterra compartiendo con Londres Pero sabes mi estilo, no se desespera Ya te ganes, que te vas para afuera Hoy te gano, hoy es ramera Es Perú, en la segunda guerra mundial Se esconde en la trinchera Y ahora te ofendes de tu país Bueno hermano, está malísimo tu fris Es por eso que la improvisación es un combate con el banco Pero este putaleo representa a la nación No, sabes que yo ya te he ganado Nadie te celebra porque eres un tarado Sabes porque sigues en la guerra hoy he tarado Aunque seas un cobarde no existe un tratado Es por eso que no te comparas Nadie me grita, porque en esta guerra conmigo nadie se compara con barras Ey hermano, es por eso que hay que comprenderla La rima buena no se entiende Hay que entenderla Viejo Dos, uno, réplica Uno, viejo Mi historia es como la de Perú o como la de Guerrero Chile, combate, 2 a 0 Tome temática, para dejarlo grave Porque no gana el que más grita Gana el que más sabe ¿Qué sabes tú en la movida? Caerse o que tus padres se mantengan hasta ahora en tu vida No, pero sabes mi estilo se mejora No hables de Perú que al de Morón ya lo dejen de Mora No Pero hermano, pero hermano, nadie te respalda Soy el león cuando comando por la banda No, sabes que tú eres un tarado Hoy día soy un flaco A Ruidías lo dejé desconvocado No Te fuiste hermano, yo soy Ruidías Y de ellos te llevo su mano No Pero sabes hermanito, que gano aunque seas una fiera El mejor delantero Quieras o no quieras No Eres un borrión Higuita Y vengo con el escorpión No 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 viene cual escorpión Soy Ruidías Mi familia en mi país Haz lo mismo que yo No te trabes Ahora ya no te grita Soy el Perú Pero gano de palomita No Oye tú no me vas a ganar Eres Perú Quieras o no quieras No vale al mundial No te trabes de nuevo niño Soy el Perú El rey ha vuelto a su castillo Última Pero no se destaca Se gane con cariño Soy el niño el que lo lleva de chubaca Tiempo Tres Dos Uno Pasa niño I'm out of El rey ha vuelto a su castillo